Un, dos, tres, y... Aunque ha sido bueno en olvidar Pero si tú lo pides Eso puedo intentar Hoy estás pidiendo mi amistad Te juro que hoy no puedo Pero un día así será Vamos un rato a caminar Que hoy no puedo sin ti Hay noches que yo mataría Por tus besos, mi amor Abriste tus alas y al volar Te fuiste lejos Pero todavía te alcanzo a ver Ya hice mis maletas Ya me voy Y te quedo contento Y tú ni sabes dónde estoy Me subí al avión sin ver atrás Y no te encontré en el cielo Ya me quiero regresar Vamos un rato a caminar Que hoy no puedo sin ti Hay noches que yo mataría Por tus besos, mi amor Abriste tus alas y al volar Fuiste lejos Pero todavía te alcanzo a ver Pero todavía te alcanzo a ver Si tú quieres regresar Si te despiertas y me extrañas Deja tu orgullo y ven a mí Si lo pierdes todo Y tus alas se rompen Y no puedes volar más Siempre podrás caer en mí Muchas gracias